¿Qué es la pensión de adultos mayores? Como ustedes saben ya es un derecho constitucional gracias a la iniciativa del señor presidente y la aprobación en la Cámara de Diputados y hay un plan especial que se anunció en marzo de este año por lo cual eh la en este mismo año pasó la pensión de dos mil setecientos pesos a tres mil cien pesos. Adelante. ¿Cómo ha venido incrementando la pensión a lo largo de el tiempo de que llevamos en el gobierno de México? En el dos mil dieciocho lo que recibían los adultos mayores eran mil ciento sesenta pesos bimestrales. Se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión una vez que llegáramos al gobierno y en dos mil diecinueve el monto de la pensión fue de dos mil quinientos cincuenta y también se adquirió el compromiso de que se iba a incrementar con la inflación año con año. Para dos mil veinte fue de dos mil seiscientos veinte y para dos mil veintiuno en el presupuesto original fue de dos mil setecientos pesos. Con el anuncio del plan de incrementos para la pensión en este año se incrementaron en el quince por ciento que fueron cuatrocientos pesos. Por ello, en el segundo semestre los adultos mayores reciben tres mil cien pesos. Para los próximos tres años habrá un incremento del veinte por ciento. El objetivo del señor presidente es que los adultos mayores lleguen a cobrar aproximadamente seis mil pesos. Adelante. En términos de inversión social anual, en términos de todo el presupuesto, en dos mil dieciocho se invertían cuarenta y tres mil millones de pesos, para dos mil diecinueve fueron ciento trece mil millones de pesos, para dos mil veinte ciento veintisiete mil millones de pesos, y para dos mil veintiuno teníamos presupuestados ciento treinta y cinco mil millones de pesos, y se nos autorizó la ampliación para los cuatrocientos pesos adicionales de los ocho millones que ya cobraban, más la incorporación de los nuevos derechohabientes de sesenta y cinco a sesenta y siete años, de tal manera que estaremos cerrando el presupuesto en ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos. La proyección para los siguientes años son doscientos cuarenta mil millones de pesos para el dos mil veintidós, ya está enviado el paquete presupuestal, y estamos en espera que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto, para dos mil veintitrés estaremos invirtiendo trescientos mil millones de pesos, y para dos mil veinticuatro trescientos setenta mil millones de pesos. Ese es el plan global para la pensión. ¿Cómo vamos? En este bimestre de septiembre-octubre, que va concluyendo, hemos pagado ocho millones, once mil personas mayores de sesenta y ocho años, y hemos invertido de enero a octubre ciento dieciséis mil seiscientos millones de pesos. Es como hasta ahora vamos. ¿Cómo hemos avanzado en la estrategia de incorporación? Adelante. Gracias. Aquí planteamos, hace cerca de dos meses y medio, cómo íbamos a realizar este trabajo. No sé si lo puedo explicar allá. Muchas gracias. Lo que planteamos es que se iba a hacer en cinco etapas. Entonces, estas cinco etapas, en cada una vamos a incorporar a cuatrocientos cincuenta mil adultos mayores, y vamos hasta este bimestre de noviembre-diciembre. Iniciamos en el mes de agosto, por el tema de las vedas electorales, iniciamos el registro hasta agosto. Iniciamos en todo el país, pero al cien por ciento en mil ciento ochenta y dos municipios, que son los municipios más pobres del país. Trescientos sesenta y un municipios se concluyó el registro en el siguiente bimestre, que es septiembre-octubre, y trescientos diecisiete municipios se están todavía trabajando la incorporación para el mes de noviembre y diciembre. De tal manera que nuestro padrón ha crecido en un millón trescientos cincuenta mil adultos mayores adicionales. ¿Cómo vamos a pagarles a ellos? Quienes pertenecen a estos mil ciento ochenta y dos municipios, que son los más pobres del país, iniciarán a cobrar julio-agosto, septiembre-octubre, y noviembre-diciembre. Es decir, a ellos les van a llegar tres bimestres, a los tres de tres, los otros trescientos sesenta y un municipios serán dos bimestres, y a los que estamos ya en la etapa tres, que es noviembre y diciembre, les llegará un bimestre. Así es como se planificó, dándole prioridad a los adultos mayores de los municipios más pobres del país, y el próximo año seguiremos incorporando hasta llegar a la meta de dos millones doscientos cincuenta mil. ¿Continuamos? Gracias. De tal manera que para el bimestre, que ya se cubrió julio-agosto, cobraron ocho millones, y ahora en el mes de noviembre vamos a pagar retroactivo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer el registro posterior al inicio del compromiso, por lo que ya expliqué. De tal manera que en julio-agosto vamos a tener ya un padrón pagado de ocho millones cuatrocientos cincuenta mil personas, para septiembre-octubre ocho novecientos, ocho millones novecientos mil, para noviembre-diciembre nueve millones trescientos cincuenta mil. Con esa cifra vamos a cerrar en este año y vamos conforme al plan. De hecho, tenemos más adultos mayores registrados que han adelantado su registro. Si llegan a un módulo y todavía no era el tiempo, de todos modos se les da la atención y se registran para poder facilitar que no tengan que regresar. Se están recibiendo a todos. Ya tenemos un millón ochocientos cincuenta mil personas registradas. Adelante. De tal manera que, bueno, este es nuestro cierre global para para este año, que este trimestre es el último, son nueve millones trescientos cincuenta mil adultos mayores que ya tendrán acceso a su pensión y la inversión de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta millones de pesos. Aquí les vamos a comentar, adelante, cómo vamos a convocarlos para la recepción de su tarjeta. Abrimos un link que es pensión punto adultos mayores punto bienestar punto gop punto MX y ahí pueden consultar cuando ya va a estar lista su tarjeta, van a capturar su cur y ahí les va a salir lugar, fecha y hora. En este momento estamos iniciando con Ciudad de México, lo pueden consultar. La próxima semana se abrirá a nivel nacional y vamos a pedirles que quienes tengan acceso a internet y tengan un adulto mayor en su familia, los ayuden. Y para quienes viven en las comunidades lejanas, lo haremos como siempre lo hemos hecho a través de la convocatoria casa por casa para facilitar la comunicación. Y también les estamos enviando un mensaje SMS, ahora también estamos poniendo como requisito, un teléfono celular para facilitar la comunicación con ellos y lo quisimos traer el día de hoy para que tengan confianza de que es un mensaje de la Secretaría de Bienestar. Entonces, en este mensaje, por ejemplo, dice Guadalupe Hernández recibirá su tarjeta de la pensión de adultos mayores el cuatro de noviembre a las doce pm en la alberca olímpica, como un ejemplo. Para que los adultos mayores sepan que es importante que esta información es puntual, les estamos sugiriendo la hora, si alguien por algún motivo está enfermo, no puede ir en persona, ya saben que pueden mandar a su auxiliar que registraron cuando se anotaron para la incorporación. Estamos realizando todas las estrategias que nos permitan facilitarles el trámite a los adultos mayores. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Y el video? Ah, y perdón, vamos a presentar un video. Cada vez son más las personas adultas mayores que tienen una vejez digna. La pensión es un derecho y podrán tramitarla a partir de los sesenta y cinco años. Recibirán tres mil cien pesos finestrales e irá aumentando hasta ser de seis mil pesos en dos mil veinticuatro. Conoce los requisitos y módulos de registro en ubica tu módulo punto bienestar punto gov punto mx diagonal index o en la línea del bienestar ochocientos seiscientos treinta y nueve cuarenta y dos seis cuatro. La pensión universal está transformando la vida de nuestras personas adultas mayores. gobierno gobierno y y y y y y y